Escandaloso. Alfredo Sade le pide a Gustavo Petro bloquear X en Colombia durante seis meses, como hizo Maduro en Venezuela. Alfredo Sade, ex precandidato presidencial del Pacto Histórico, hizo una escandalosa publicación en su cuenta X. Quien fue contratista de la Unidad Nacional para la gestión de riesgos de desastres, le solicitó al presidente Gustavo Petro que cierre la red crucial por seis meses mientras se sacan adelante proyectos de gobierno. De acuerdo con el pastor cristiano, los proyectos de gran envergadura serían perjudicados a diario por periodistas. El presidente Gustavo Petro debe ordenar suspender la red X, antes tweeted, al menos durante seis meses bien que se sacan adelante proyectos de gran envergadura que a diario son perjudicados por la mentira de los periodistas, dijo Sade en la publicación. El pastor y militante del petrismo agregó que quienes estarían perjudicando los proyectos del gobierno generan odio todo el tiempo. Esto se parece a lo hecho por Nicolás Maduro en Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio, con el fin de callar las voces que enunció el fraude electoral. Si bien dentro del petrismo Sade parece un personaje secundario, el escaldiato presencial fue el primero en poner sobre la mesa una asamblea nacional constituyente. En 2023 muchos descartaron la posibilidad, pero el mismo presidente Gustavo Petro terminó proponiendo el proceso meses después. Gracias por ver el video.